13 con 10 minutos, seguimos con informaciones y con entrevistas. Vamos a conversar ahora con Camilo Mejías, él es de doctores matemáticas, miembro del Comité Científico COVID-19 de la región del Bío Bío. Hay un comité de expertos, de profesionales, de diversas disciplinas que integran este comité, que ha advertido situaciones que se pudiesen venir complejas en el Bío Bío. Vamos a preguntarle de inmediato si aquello ha tenido respuesta o no. Camilo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias, Camilo, por conversar con nosotros. A ver, lo último que hemos sabido en la región del Bío Bío respecto al coronavirus es un aumento de 171 casos. Se incrementó en comparación con los días anteriores, donde habíamos tenido 59, 55, ahora nuevamente arriba de 100 y con una cifra de muertos de 25. Lamentablemente, pero para empezar, las proyecciones que hace el Comité COVID-19 para la zona, ¿en qué están? A ver, ciertamente los diferentes cambios metodológicos que han habido y esta nueva incorporación de casos perdidos que había nos complican a la hora de poder hacer muy buenas proyecciones, pero lo que sí podemos ver en las fotos con la información que nos entregan. Y esa foto muestra que la región metropolitana está desacelerando, por fin ya está haciendo efecto la cuarentena, muy lento, más lento de lo que queríamos, pero hay regiones como la región del Bío Bío, cuya tasa de propagación en este momento es más alta que la de Santiago, y eso es bastante preocupante. Sin embargo, la región del Bío Bío no tuvo ninguna medida extra por parte de la autoridad que decretó cuarentenas en Curicó, los Andes y otras zonas del país, pero acá nada, Camilo. Y ustedes han advertido de que debiésemos tener una medida más restrictiva. Claro, nosotros creemos que la autoridad local debería tener mayores atribuciones a la hora de poder tomar estas decisiones, porque yo no estoy muy seguro si en Santiago saben la distancia o el tiempo que te demora, si es que te da una insuficiencia respiratoria en alto Bío Bío para poder acceder a un hospital como el de Los Ángeles y poder ser intubado o tener acceso a un ventilador mecánico, que es mucho más de una hora. No es lo mismo enfermarse en alto Bío Bío que en Concepción, y eso las autoridades locales lo saben, pero yo no estoy muy seguro, lo desconozco, si las autoridades nacionales tienen esa consideración. Camilo, ¿cómo se manifiestan en lo concreto estas complicaciones derivadas del cambio en la metodología que ha impulsado el Minsal para el trabajo de ustedes? Bueno, con esta nueva gestión que está teniendo el Ministerio de Salud esperemos que se pueda ordenar lo antes posible, pero ciertamente nos complica que hayan diferentes conteos, o sea, por un lugar contamos los casos diarios, que ahora se dio en cuenta que eran casos perdidos, los casos activos corresponden al primer síntoma, cuya fecha del primer síntoma de los pacientes no la tenemos, y además los fallecidos vienen de otra base de datos que se llama registro civil, y que los fines de semana se ve completamente afectada, es decir, que fallezcan 19 personas el día lunes o el día martes que mencionen, no tiene ningún sentido porque sabemos, por los números y por los datos que ese valor está completamente subvalorado y que en los días como hoy, por ejemplo, van a empezar a aumentar ese tipo de fallecidos retrospectivamente. Entonces que hayan tres maneras de contar diferentes, como contar el número decimal, el número romano y el número griego, sí nos complica, no podemos hacer muy bien esa comparación. Camilo, ¿pero qué es lo que recomienda la OMS? Porque un día se habla de una recomendación, al otro de otra, ¿tú crees que acá la porfía está en la autoridad nacional? ¿O se reconoce que en el mundo también cuesta tener un solo criterio para entregar la información a la ciudadanía? Claro, a ver, en el mundo, el mundo es bien dispar, por decirlo de alguna manera, y hay muchos países que no tienen un sistema de datos y de información, y por eso hay tantas recomendaciones, que sean ojalá lo más homogénea posible para que todos puedan tener algún tipo de estándar. En particular a Chile, y nosotros también le exigimos mucho más, porque Chile tiene un buen sistema de estadística, de manejo de datos, que por diferentes motivos ya se han ido complicando. Entonces el estándar que nosotros tenemos de Chile debería ser mucho más alto de lo que tenemos nuestros propios vecinos latinoamericanos, y por eso un poco también exigimos más. Pero claramente el estándar de OMS tiene que, de alguna forma, manejar todo lo que pasa en Europa, en Asia, en África, y también acá en Latinoamérica, y por eso hay diferentes, de alguna manera, estándar de criterios que se utilizan. Nosotros pedimos más porque sabemos que las competencias acá en el organismo público dan para poder hacer una mejor capacidad de informar a la población. Quiero retomar, porque es muy importante esto del cambio metodológico, ¿tiene pros y contras, o más uno que otro? Porque lo comentábamos el otro día con un colega, de que para nosotros, los periodistas, perdimos. Porque acá en la región del Bío Bío, hace un par de semanas atrás, se informaban los fallecidos que venían del día anterior, edad, sexo, lugar de donde venía esa persona, donde había fallecido, el hospital regional, el hospital higuera. Ahora no sabemos nada. Respecto a esta metodología donde se trabaja con el registro civil, se informa el incremento de fallecidos, pero no se entregan antecedentes detallados de esas personas. Y se nos dice que hay que esperar que el Minsal lo actualice en su sistema, en su página web. Pero aquello demora y mucho. Yo no sé si este cambio de metodología, y te lo pregunto a ti, Camilo, ¿es un avance a lo que teníamos antes o no? Yo considero que este cambio de metodología fue impuesto como una manera de pedir disculpas, pero bien sofisticada. El que estaba antes funcionaba mal, por supuesto, pero funcionaba. Y finalmente, ¿por qué tuvieron que cambiarlo? Porque las personas que estaban un poco a cargo del sistema nos daban abasto, dado, ahí no sé por qué no lo pudieron prever, pero dado que esta pandemia se duplica cada ciertos días, entonces eso implica que el personal que tú tenías al comienzo también lo tienes que duplicar o le tienes que pedir más horas cada ciertos días. Y eso de alguna manera con la explosión de Santiago hizo que no dieran abasto y se empezaron a acumular. Entonces este nuevo cambio de sistema es para eso. Pero efectivamente tú tienes razón. Deberían entregarse más datos. El gobierno tiene esa información. Eso no es que no lo tengan, pero no sé si sea un tema de tiempo o de capacidades de HH que no les quedan, que no lo informan a la comunidad, pero sería bastante bueno. Pero no me cabe la menor duda que al término de esta pandemia sí está toda esa información, porque por ley de transparencia, aunque nos demoremos un mes, esa información sí la tenemos. Y la tenemos con el acta de discusión, con por qué falleció cada uno de estos. De hecho, un colega de nosotros, científico, Ricardo Baeza-Yates, que está en este momento en Silicon Valley, claro, después de un mes le llegó la información y le llegó la información de los últimos 6.000 muertos en Chile, donde hay muchos que son COVID, otros que son de otras enfermedades. Y también hay un tema disparo entre lo que informaba Minsal, lo que tiene registro civil y lo que se informa al DEIS. Ahí estamos analizando ese tipo de información, pero esa información está. Lamentablemente hay que hacerlo por conductos regulares que no están a la altura, y con toda la pandemia lo digo, a la altura de la pandemia, porque no nos sirve de nada tener la información un mes después cuando esto está pasando día a día. Camilo, en la región del Villovío hay al menos 10 residencias sanitarias, hay cobertura de camas todavía, hay camas disponibles, pero van bajando día a día. ¿Es posible un colapso del sistema de atención de pacientes en la región tal como en algún momento ustedes lo comunicaron? Por supuesto. A ver, la pandemia en esta región en este momento tiene un crecimiento exponencial. Eso significa que cada ciertos días se duplica la cantidad de nuevos contagios y la cantidad de casos activos. Para que de alguna forma el sistema está a la altura, cada ciertos días en la misma cantidad de días debería duplicarse la oferta de camas y tanto en el hospital como en la residencia sanitaria y sabemos que eso tiene un tope ya sea presupuestario o un tipo de capacidad logística. Entonces, sí o sí, si tenemos un crecimiento exponencial no vamos a dar abasto para poder cubrir todo esto en la región. Por eso es también el llamado y es el último llamado que queda entendiendo que hay limitaciones de la autoridad en todo esto a la ciudadanía, que la ciudadanía ocupe una mascarilla, se comporte en orden cuando camine por las calles, mantenga la distancia, porque la verdad es que al gobierno no le quedan más alternativas, si esto no tiene cura, no tenemos cómo pagarlo, lo que se recurre a lo más fácil de todo es que la ciudadanía pueda cooperar también con el Estado. En algún momento dijeron en el comité del cual tú eres parte nos preocupa Coronel, nos preocupa Los Ángeles, debiesen tener cuarentena, ¿siguen con esa opinión o sumarían otros territorios acá en la zona? Nos preocupa Coronel y nos preocupa Los Ángeles todavía y aún más ayer después de ver el video que circuló por redes sociales y en los medios de prensa de un bus que venía desde Lota hacia Concepción con el bus completamente lleno en donde los dos metros de distancia que siempre se habla, lamentablemente arriba de un bus con las ventanas cerradas con más de media hora o 40 minutos de traslado, no se respeta, entonces ni siquiera tu mascarilla funciona porque de alguna forma todo empieza a... Tú vas a respirar el mismo aire y las personas que están ahí. Perdona, te complemento de que nosotros dimos a conocer hace algunos días una denuncia similar con microbuses acá del Gran Concepción en el paradero del Mall del Trébol. Mira, estamos viendo la imagen, una micro absolutamente repleta, llena. La mayoría de las personas estaban con su mascarilla, yo diría que todas porque eso la población lo ha entendido, pero nadie fiscaliza el distanciamiento social adentro de un microbus, adentro. Y ayer fue materia de nuestro programa Puntos de Vista donde la verdad el gobierno no puede hacer mucho, de hecho el Ceremi de Salud ha señalado no tenemos por ahora alguna herramienta legal para prohibirle al chofer de que llene el bus. Esto queda al criterio, pero cuando las cosas se dejan al criterio algunos toman esas recomendaciones y otros no, Camilo. Claro, o sea, yo creo que todo nos ha pasado que cuando tomamos un bus más o menos lleno sentimos un poco los aromas del pasajero del lado, eso implica que ese aroma por ahí también puede venir el virus hacia nosotros porque ahí le circula y si no lo siento yo toco un hombro con una persona, después toco mi hombro me llevo a la cara igual me voy a contagiar. Sabemos que el virus no vuela pero si estoy completamente asignado dentro de un bus eso es un caldo cultivo para que esta enfermedad no pate en esta región. Las situaciones más complejas del bio-bio son Coronel y Los Ángeles todavía o miran con preocupación otras comunas ¿y cuáles? Coronel y Los Ángeles son preocupantes porque Coronel tiene una conectividad impresionante con Arauco perdón con Lota y con Arauco y cada vez que se contamina Arauco la logística que tenemos en toda la provincia de Arauco es mucho más es más mala tenemos 6 camas UCI para 65.000 personas entonces hay un tema logístico súper importante y por eso Coronel debería tener restricciones ya sea en el transporte en la parte de los botes laborales o cuarentenas que sean más restrictivas y Los Ángeles pasa exactamente lo mismo con Santa Bárbara Alto Bío y Laja nos preocupa por un tema logístico ¿y el Gran Concepción Camilo? en el Gran Concepción o sea es verdad que tenemos casos pero todavía tenemos la fortuna que acceder a un hospital está a 5 o a 30 minutos pero no a una hora y media y ese tiempo esa hora extra que tú tienes perfectamente puede ser letal entonces nos asusta demasiado por la letalidad en estas comunas aisladas tenemos que ir a terreno pero 30 segundos yo te quiero preguntar Camilo brevemente ¿has visto un cambio en el Ministerio de Salud con la llegada de Enrique París o todavía no? Bueno Enrique París nosotros compartíamos información constante antes que fuera ministro y todavía tenemos esos canales disponibles y esperamos que su forma de poder aunar esfuerzo y recopilar pueda ayudarnos y nosotros vamos a seguir enviándole la información porque creemos que es muy importante que esta región se mantenga sana porque finalmente este es el pulmón sanitario para todo el país tenemos el hospital más grande de Chile entonces es muy importante que esta región no caiga en las mismas cosas que está cayendo región metropolitana y en este momento O'Higgins se va al paraíso que están o sea la enfermedad se va a propagar hacia las regiones y nosotros somos una de esas regiones de riesgo Camilo la página web donde la gente puede ver sus proyecciones enterarse de su trabajo es si la puedes decir la página que ocupamos es comité covid19.cl ahí subimos información para cada una de las regiones en comparación con la región metropolitana y también alcances internacionales en donde podemos ver que no nos faltan muchos días para ser lamentablemente el país de Sudamérica con mayor tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes te vamos a comprometer Camilo para la próxima semana muy interesante la conversación porque sabemos que en China hay mucha preocupación por un rebrote están hablando ya de una segunda ola al parecer el mundo sigue complicado producto del covid y pudiese venir una segunda serie de contagios masivos que puedan afectar a Asia y Europa ojalá no sea así pero vamos a tener que esperar sobre todo acá en Latinoamérica el continente más complicado y que está a puertas del invierno gracias Camilo Mejías muchas gracias por la invitación y sin cura lo único que queda es solamente cuidarnos entre nosotros porque esta enfermedad no es de mesa sino que perfectamente puede estar años con nosotros gracias Camilo ahí está duro el diagnóstico hay que cuidarse vamos